Hola, bienvenidos. Origami para dar, origami para entregar, origami para enviar. Hoy vamos a hacer un sobre. Un sobre tiene un cierto grado de complejidad, pero no es imposible. Hoy no vamos a trabajar un papel cuadrado, como cosa rara. Origami normalmente trabaja el papel perfectamente cuadrado. Por eso los materiales para desarrollar este sobre son... En este caso yo tengo un papel doble faz que mide 30 centímetros por 22. Esto lo puedo hacer con un papel oficio, lo puedo hacer con un papel tamaño carta, de acuerdo a las necesidades. Yo este lo he cortado para desarrollarlo en este caso. Entonces vamos a tomar el lado largo, vamos a tomar la mitad. Marcamos muy bien, con mucha precisión, mucha precisión. Devolvemos. Y esta mitad que hemos sacado, la vamos a devolver, un zig zag, haciéndolo hasta la mitad, hasta el borde inicial. Desdoblamos. Desdoblamos. Tomamos la base, la llevamos al centro. Y enrollamos. Y subimos. Muy bien. Vamos entonces, este borde superior, este borde de una sola capa, lo vamos a traer hasta que encontremos el borde de abajo. Por allí marcamos. Por allí marcamos. Hasta el borde de abajo. Y atención a lo que vamos a hacer. Vamos a desdoblar. Y vamos a desdoblar. Y vamos a desdoblar este primer paso. Perdón, no. Vamos a hacer hasta aquí. Desdoblamos. Y atención. Este ángulo inferior, lo vamos a llevar hasta este borde. El borde lateral lo traemos, este borde lateral lo traemos hasta el borde del papel. Marquemos allí muy bien. Otro tanto hacemos en el otro lado. Este borde lateral lo vamos a traer a este borde doble. Y por allí, hacemos un triángulo rectángulo. Lo pisamos muy bien. Es muy importante que quede muy bien pisado. Y entonces, desdoblamos, desdoblamos y esta lengüeta que queda, la desdoblamos. Atención. Sobre este borde, vamos simplemente a abrir de tal manera que simultáneamente vamos doblando. Vamos a hacer dos triángulos rectángulos. Y vamos a hacer que esta línea, este doblez, coincida con el doblez que traemos aquí, que estoy señalando. Y doblamos muy bien. Marquemos ese doblez. Marquemos. Otro tanto vamos a hacer en el otro lado. Marquemos del líneo, abrimos. Marquemos. Marquemos. Marquemos que este doblez quede perfectamente hecho y hacemos que esta línea coincida con el borde, con la línea que ya está hecha. la adversa, pisemos muy bien el papel, pisemos muy bien el papel y atención a lo que vamos a hacer, esta flecha que quedas mirando hacia abajo, este triángulo rectángulo, lo vamos a doblar, haciendo, muy bien, nos debe quedar este triángulo, espero que lo ubiquen muy bien, este triángulo rectángulo, al otro lado hacemos exactamente lo mismo, lo doblamos, lo traemos, hacemos que él coincida perfectamente, el punto de referencia es este borde y este borde y marcamos, muy bien, muy bien, desdoblemos, desdoblemos y esta pestaña central bajémosla, esta pestaña central bajémosla, volvemos a cerrar, volvemos a cerrar y atención, este triángulo rectángulo vamos a insertarlo, vamos a meterlo en ese bolsillo, buscando que quede muy bien, muy bien, ya vamos terminando, muy importante que ubiquemos estos dos puntos, los voy a señalar, este ángulo, estoy señalando este ángulo y esta, este punto, no lo marquen ustedes en casa, simplemente ubiquenlo, por allí debemos hacer un doblez, podemos apoyarnos con la regla, y en realidad aquí, aunque estamos doblando en valle, realmente lo que tenemos que hacer es doblarlo en montaña, es decir, invertimos ese pequeño doblez que hicimos, partiendo de este punto que he señalado allí, y vamos a doblar, y vamos a bajar, vamos a bajar, vamos a bajar hasta ahí, y cuando la línea llega a este punto, donde está la otra capa de papel con un doblez, ahí marcamos y doblamos muy bien, yo creo que hay que repetirlo al otro lado, con mucho cuidado, ubiquemos los puntos, ubiquemos este ángulo de acá, este ángulo, que se formó, con el doblez anterior, unimos, los dos lados, podemos aprovechar la regla, y marcamos muy bien, generamos el doblez por allí, pero como es, este es un pliegue en valle, lo vamos a invertir, lo vamos a convertir en montaña, lo vamos a llevar, muy importante que ese doblez, parta de ese punto que les he señalado allí, muy bien, allí, vamos bajando el papel, vamos metiendo el papel, vamos metiendo el papel hasta ahí, marcamos muy bien, haciendo que las líneas coincidan perfectamente, y marcamos, muy bien, llegó el momento de cerrar nuestro sobre, aquí, aquí ha quedado una pestaña, en donde podemos perfectamente insertar, en ese bolsillo, nos queda, un sobre, es muy elegante, y que sirve para todo lo que sea comunicar buenas noticias, espero, espero lo hayan aprendido, espero que lo hayan captado la dinámica, espero que les haya quedado fácil, bueno, yo soy Daniel Duarte, origami en Bogotá, sigan plegando, sigan plegando cosas útiles, que sean necesarias para la vida cotidiana y que les facilite las cosas, el origami es darlo, muchas gracias por su atención, y nos veremos más adelante en un nuevo proyecto, muchas gracias. Gracias por ver el video.